Claro, ese es el pensamiento que tenemos, sabemos que no ha venido muy bien, no se nos han dado los resultados como queremos, así que esperamos ahora hacer un buen partido y ojalá sacar los tres puntos acá de local que es muy importante. ¿Cómo han trabajado en la semana Rubén? No sé si tienen alguna variación importante en el equipo. No, bien, bien, el trabajo de la semana ha sido bastante bueno, hemos trabajado normal, como se dice, bueno, en cancha natural, pudimos ayer practicar en el Becker que hace tiempo no habíamos podido pisarlo antes de un partido, así que nos sentimos bien, hemos trabajado bien y esperamos que se vea reflejado el fin de semana. 8.000 personas ya están confirmadas, van a estar en este año, hay un aforo de 15.000, eso, ¿qué tan importante para este partido? Sí, teníamos claro que este partido iba a estar con harto público y es motivante para nosotros jugar con un buen marco de público, así que esperamos hacer un buen partido y que la gente se haya contenta de la casa. ¿De qué es que cuidarse de la Católica? ¿Cuál es el punto anular en este caso? No, obviamente de su individualidad, tiene muy buenos jugadores que pueden sacar diferencias sin mucho espacio, así que esperamos contrarrestarlo y nosotros hacer el juego y ser los protagonistas. Rubén, Luciano Agüed y César Fuentes son los volantes centrales que tienen Católica, ¿cómo contrarrestar este duelo que van a tener ustedes también con Sebastián Díaz? Bueno, juegan bastante bien, tienen muy buen pie, pero nosotros estamos enfocados en lo que podemos hacer nosotros, en que tenemos que quitarle la pelota rápido, en que tenemos que hacer la presión alta y manejar el balón nosotros. ¿Cómo te has entendido precisamente con el Seba? Bien, bien con el Seba, aparte de que somos muy buenos amigos afuera de la cancha y dentro también nos entendemos muy bien, así que esperamos que nuestro juego se vea reflejado el fin de semana. Rubén, ustedes y el cuerpo técnico siempre han dicho que no hay excusas, pero percibo que, precisamente por lo que dijiste recién, han venido trabajando en cancha de pasto natural, entrenaron ayer en el Becker, ahora sí que ni siquiera hay posibilidad de argumentar de que si funcionan mal es por algo, ¿no? No, sí, obviamente, siempre dijimos que no era una excusa, pero sí, muchas veces influye el no poder entrenar normal, cambiar la rutina, ir a sintético, después, o también jugar en el Becker y no haber entrenado un día siquiera en la semana, así que ahora la semana ha sido bastante normal, ha sido muy buena, muy intensa y esperamos con bastante ansia el fin de semana para demostrar. Sabemos que has trabajado como único volante a veces, ¿cómo está eso? ¿está como alternativa? ¿cómo ha sido el tema? Sí, ahí el profe, el que ve, generalmente me ha tocado los últimos tramos de los partidos, como dije anteriormente, trabajar en una zona, en la zona del medio solo, así que ahora no hemos trabajado esa variante, pero sí estoy preparado para que se pueda ver. ¿Y preocupación especial por lo de Buenanote? ¿En esa posición algo mixta que va a tener, supuestamente, Rubén? Sí, no está muy claro el equipo de ellos, no sabemos cómo vendrán, pero de acuerdo al último partido que trabajó en una zona más adelantada, así que esperamos que con comunicación podamos sacarlo adelante. ¿Es mejor o peor? ¿Tenerlo más cerca del área, del arco? Yo creo que para él no es tan cómodo estar muy de espalda, luchando con los centrales, es un trabajo más físico, pero ahí hay que estar atento a lo que puede hacer los mano a mano, que eso es su fuerte.